Chicas, hola. Yo no sé por qué digo chicas y a lo mejor también hay chicos viéndolos, ¿verdad? Ay, déjame me volteo para acá. Sí, sí, yo sé. Ella quiere salir en el video también. Lalia, plebes. Hoy estamos en el día... ¿Qué vlog más es? ¿Es el 4? Un día después de la tele. Lalia, cálmate. Les, apenas estamos grabando hoy. Ay, no. Es que si ustedes miraron el vlog de ayer, saben todo lo que nos pasó, todo lo que nos sucedió. Ahorita estoy grabando con una cámara quebrada, pero pues sigue grabando, se escucha bien, se ve bien y pues ni modo. Mira, me acabo de salir de bañar. Mañana es mi cumpleaños, plebes. Mañana voy a cumplir 31 años, si Dios quiere. No puedo creer que voy a cumplir 31 años. Dios mío. Por eso hoy vamos a salir ayer, pues, porque mañana va a ser una reunioncita, así nada más, y tenía que ir a comprar platos, vasos, sodas, aguas y todo eso. Y pues ya ven, valió roña, no hice nada. Entonces ahorita ya es bien tarde, la Lalia se despertó bien tarde, así que todo, todo eso nos empezó a retrasar, retrasar. Miren, miren, miren la terremotito esta. No se queda quieta. Un segundo, plebes. Un segundo. No se queda quieta. Miren, les voy a enseñar. ¿Me enseñamos, mamá? Resulta que acaba de llegar el correo. Se lo dejaron al vecino, pero ya nos los trajo. Y ya ven que yo les había estado diciendo que la Lalia había estado sufriendo mucho de sus dientes y todo eso. Muchas, muchas, muchas de ustedes me dieron la recomendación de un collar de ámbar. No sé cómo esto funciona, pero el caso es que nada más se lo ponen y ya con eso le ayuda al dolor y a la inflamación. No sé, plebes. Si ustedes tienen experiencia con esto, por favor háganmelo saber. Yo no sé mucho. Yo lo único que sé es que soy una mamá desesperada que quiere ayudar a su hija. Ay, mira, no puedo dejar de voltear para acá, para abajo, plebes, porque la niña, ay, no. En un segundo se me cae. Yo guardé. Ay, es que le gusta, mira. Le gusta el bobe esponja. Trae un bobe esponja, mi amor. Wow, trae un bobe esponja. Y pues se lo compré. Decía que iba a llegar como en una semana y hace dos días se lo compré. Y llegó bastante rápido, así que qué bueno. Se lo voy a poner a ver qué. Eso sí, creo que voy a andar muy, muy al pendiente. Porque me da miedo que mi niña... Mira. Ay, tu vestido me encanta. No sé, ahorita lo voy a ver. Apenas llegó. No sé si se pueda como trozar y una bola, se me atragante. No sé, ahorita lo voy a ver. Miren, este fue el que compré, plebes. Aquí está. Es de la marca de Amber Guru. Lo encargué directamente de la página de ellos. Vamos a abrirla, pues. Ábranlo, a ver. A ver, a ver, a ver. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Miren, aquí está el collarcito. Es este. Había de varios colores. Dejen, bueno, ¿cómo se los pongo para que lo miren? Había de varios colores. Yo escogí este. Mira, mi amor. ¿Un collar? ¿Te lo ponemos? ¡Guau! Ah, miren, miren. Es que es como un... Bueno, es hilito. Pero sí me da como pendiente de que se le vayan a salir las bolitas. Y Dios guarde, se trague una. Voy a andar... Leí que te lo puedes poner de pulsera. O si no, se lo puedes poner aquí también en su tobillo. Pero vamos a ver. A ver, Lía. Te vamos a poner este. Ah, es así. Se abre. Ok. ¿Te ponemos un collar? A ver. Ay, ella quiere pulsera. Ay, Lía, pero no te va a... Ah, no. Es que estaba... Estaba viendo hacia abajo. Entonces, sí, tenía un cuidado. A ver. Trae una... Es como que se abrocha de así, de... De... Ay, guau. Es que no se lo mira. Ay, guau. Traes un collar. Se lo quiere mirar. Oh, guau, Lía. ¿Te pongo una pulsera? A ver. Ay, no. A ver, vamos a ponerle la pulsera que le mandaron de allá de... De coronet. A ver, la pulsera. Ay, no. No, ella es súper fashion, Léves. A ver. A ver. Vamos a ponerte esa pulsera. A ver, te dice su nombre. Por supuesto. Carísima de París. ¿Verdad, mi amor? Le encanta su pulsera. Mira. Léves, ya nos vamos. Ya nos vamos a ir. Ya está lista con su chupón. Eso es un must. Si su bebé está así como saliendo a los dientes, su chupón siempre se lo debe llevar. Y miren, ahí está el arbolito. Se los quiero enseñar. El arbolito siempre está prendido. Desde la mañana que yo me levanto, lo prendo. Pero eso sí, en la noche lo apagamos. El Oscar lo apaga. Y ya en la mañana yo me despierto. Y lo primero que hago es prenderlo. Fíjense que la Lía no le ha hecho caso. A diferencia de lo que todos me decían, que cuélganlo en el techo y que no sé qué. La Lía no le ha hecho caso. Nada. Nada, nada. No ha tirado nada. Ni nada. Nadie te vayan a olvidar las llaves. De tanto decir que la Lía, la Lía, la Lía. Ándale. Les, ahí están. Miren, dos llaves. Dos. ¿Ok? No te vayan a olvidar. ¿Cerraste bien atrás? Asegura la chapa de 300 dólares porque está muy cara la chapa. Ya me desperté y limpié la chapa. Playla pulí todo porque pues es una chapa muy cara. Tenemos que cuidarla con oro molido. Bueno, ¿agarraste agua para nosotros? Vámonos pues. Vámonos, vámonos. Ay, qué linda mi corazón. Ya, ¿qué te vamos a comprar? ¿Qué te vamos a comprar? Estamos en la fila del ching folie, plebes. Porque vamos a comprarle un pollito. Unos nuggets. Girl nuggets. Gracias, ustedes también. Gracias, dile. Hay un filo, no, plebes. No manches. A ver, ¿a qué hora le dimos? Mira, todo eso y todo. Hasta allá, hasta allá, hasta allá. Es un filo, ¿no? No hagas así, Lía. ¿Cómo le estás haciendo? A ver, ¿cómo le haces? No hagas así. No hagas así. Qué fea te miras. Te va a salir un pedo. Se te va a salir un pedo. Ay, giro, giro, giro. Sí lo hace. Qué linda mi bebé. Piénsale, plebes, que la traemos. Ya ven que les dije que ya le puse el collar aquí. Todo eso. Ahorita que la subimos a la silla, no lloró ni nada. No ha llorado ni un solo rato. Y tiene casi una hora aquí en el carro. No ha llorado nada, nada. No estoy diciendo que sea el collar, ¿verdad? Sino que el día de hoy ha sido un muy buen día para ella. Lo único es que ella se enfadó. Y ella ya la siento que se está enfadando. Pero se ha portado súper bien. Siento que estos últimos días... Ay, lloraba cada segundo. ¿Verdad? Oigan, y según yo les estaba grabando, pues resulta que no, la cámara no estaba grabando. Hace rato que les estaba explicando que el collar de ámbar tiene, despide un ácido. Que al contacto con la piel sale ese ácido, se mete por los poros de la piel y es un... Es para el dolor, pues. Mata el dolor. Así es como funciona esto. Si ustedes tienen experiencia relacionado con el collar de ámbar, si ustedes lo han utilizado, cuéntenme. Díganme cómo les... Si les sirvió, si no les sirvió. Yo, por lo pronto, ahí lo tiene la niña. No sé si se lo voy a dejar para dormir. Ahí dice que es... ¿Cómo se dice? Safe. Pero no sé, la verdad. O sea, a ver en la noche, ¿qué decido? Pero me da como miedito. Me da pendiente dejarla dormir con el collar. Al día siguiente. Acuérdate de... Chicas, hola, bienvenidas. Oigan, hoy es 4 de diciembre y hoy es mi cumpleaños. Sí, estas son las fachas que les ando manejando, pero es que miren, ando acomodando todo. Ahorita les voy a enseñar. Creo que el video de hoy se va a juntar con el video del día de ayer, porque ayer casi no grabamos, andábamos en friega todo el rato. Pero les quiero enseñar. Les quiero enseñar. Tengo todo esto y quiero poner... Compré... Fui a una doncería. ¡Ay! Se me salieron. Bueno, el caso es que es una cosa de estas, mira, para ponerla. No sé si me va a salir. Voy a aprovechar ahorita que la Lía está dormida para ver si la puedo armar. Hagan changuitos, por el amor de Dios, que sí. Nunca lo he hecho. Es como de esas que ponen las señoras, esas muchachas. Ya después dije ahorita, ay, me hubiera comprado uno solo. Le hubiera dicho a alguien que me lo trajera, pero el hubiera no existe. Entonces lo tengo que hacer. Encargamos comida china, pero desde el Panda. Yo me iba a hacer un menudo, pero luego dije, ay, no, no quiero andar ahí en friega haciéndolo. Y mira, de todas maneras andan en friega. Pero lo que me gusta es que me lo van a traer aquí a la casa. Nada, voy a hacer chuchería, cacahuatitos. Ustedes sabían, yo les había dicho, yo quería empanadas estilo de Sinaloa, así con cajeta. Pero no me alcanzó el tiempo, no me alcanzó el tiempo para nada. Yo le mandé al vecino de la Liz. Yo le mandé al vecino de la Liz. Y al vecino de la Liz, ¿verdad? Y luego, y me di cuenta porque cuando se mandó el mensaje, se mandó en verde. Y el vecino, yo creo que tiene iPhone, porque el iPhone es azul. Digo, no tienes iPhone, sale en verde. Y salió el mensaje en verde. Y dije, le mandé el mensaje al otro vecino. Va a decir el vecino de la Liz. ¡Pinche conchudo! Y ya, y... ¿Qué son esas confiancitas? Este vecino, pues, ¿qué? Y ya, ok. Y ya, le mandé, ahora sí ya le mandé el mensaje al vecino de aquí y todo. Y me dijo que me iba a ver si, porque él no tiene, que le hiciera su yerno, a ver si tenía una. Y él me la iba a traer. Y ya, ok. Y ya, pues, fui a ver el teléfono a ver si ya estaba... Acaba el mensaje del vecino. Y me contesta el vecino de la Liz. No, vecino, no tengo. ¡Qué vergüenza! No, dile. Dile, ay, vecino, disculpa, ahí me equivoqué, es que tengo varios vecinos. Por eso tienes que poner vecino fulano, vecino sutano, porque luego... No, por eso le puse el vecino Antonio. Ah, pero, y entonces, y ni poniéndole vecino Antonio, y así te equivocaste. No, sí, pues, estaba durmiendo la niña y yo estaba, y estaba mensajeando por eso. ¡No! Bueno, voy a hacer esto. Ahí sí, mira, el video vecino no era para usted. Vecino no era para usted, sorry. Pero muchas gracias, de todas maneras, porque si hubiera tenido, seguramente sí no lo hubiera prestado, ¿verdad? Sí. Voy a hacer esto, plebis. Plebis, que el vecino ya vino y dice que sí, mira, ¿ah, ves? Pero, ¿el vecino de aquí? Sí, pues, el vecino Antonio. Ajá, y ella me dijo, no más que nada, pero, que nos vamos a bañar en ella. Dios mío, pero esa sí está buena. Ahí deberías echar todo lo que echaste en la otra chiquita, para que todo esté en una y no tengas todo en... No, porque después se va a confundir, mejor así. Ah, bueno, pues. Le ves, así es como quedó, mira. Lo hice más chiquito. El paquete trae como para hacerlo súper grande, súper tupido, pero no, yo no tengo tiempo. Así chiquito, me gustó. Happy birthday. Y luego traía ese, y luego traía dos volúms más, pero eran como de muy hawaiano style, y como que no. Nada más le puse esos dos, y aquí puse sabritas para hacernos unos tostitos preparados, así con clamato. Aquí voy a poner el pastel, ahorita va a llegar como a las tres, creo que le dije a la señora. Puse unos muffins aquí de canela, y otros son de banana con nuez. Y miren, me compré estas para ponérselas al pastel, que me estaba riendo porque le digo a Oscar, que yo a la muchacha le dije, hey, me das un tres y me das un dos. Y ya las estaba pagando, y me le quedo viendo como monto a la gente, y luego le digo, ¿sabes qué? No, no me des un dos, dame un uno. Oh. Thank you. Gracias. Sí. Mis flores. Mira. Qué bonitas. Gracias. Bueno, esto lo vamos a poner yo creo aquí también. Estoy menta. No sé dónde, estoy caliente, estoy caliente. No sé dónde voy a poner eso, porque yo sé que tengo unos de estos ahí, unos, ¿cómo se llama? Unos jarrones, pero... Los voy a poner ahí en la mesa porque se miren bonitos. Espérenme, déjenme los pongo, la niña ya se despertó, pero miren la niña se ha portado tan bien, plebes. Se durmió a las 12.20 y son qué horas, miren les voy a decir, son las 2.25 y ella súper tranquila, quiere decir que durmió dos horas, dos horas. Ya ahorita nada más voy a hacer poquito campo allá en el otro cuarto para meter unas cosas y es que es porque necesitamos meter el tapete de la niña y listo, me cambio rápido, no me voy a pintar mucho, no quiero andar tan emperifullado, ya saben, todo natural y ya, 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 a las 4 llega la comida. Entonces voy a poner, voy a poner estas flores, miren qué bonitas, miren qué bonitas. Ya casi estamos listos. Y nada más que le estamos dando de comer, miren pollito con arroz y un poquito de avena que le sobró, me acabo de comprar este vasito, a ver, toma agua mi mamá, ¿quieres agua? No, todavía no quiere agua. Así está todo, ya me anda ayudando a Oscar a apiar a ir a azarla y ya, ya está listo todo, nomás nos falta cambiarnos, ¿verdad Lía? Si hoy te se va a mañar la muñeca, a otro pollito, otro pollito, ¡ay, qué hermosa! No te voy a caer, ¿eh? Líneas, ya me trajeron el pastel, vean esta cosa tan más hermosa, qué bonitos pasteles. Esta señora siempre nos hace los pasteles, créanme que no sé, ah, se llama Sandra, creo que Sandra, les decís, créanme que no sé ni cómo se llama, pero esta señora siempre, siempre le encargo los pasteles, tan tan buenos y tan bonitos, se los hace igualitos. Yo le mandé una foto y está tal cual, mira. Está súper cute, ya me hubiera cambiado la foto porque ya casi es hora y mira, yo ando igualita. Chicas, ya estoy lista, mira, así fue como quedé, me planché el pelo hace muchísimo que no me planchaba el pelo, nada más en las puntas medio lo enchilé, en los ojos algo bien sencillo, no traigo nada de sombra y así es como quedé, mira, ¡ay! Me siento, ay, viene la chobona. Me puse este, este es de Shein, chicas, no se los he enseñado porque lo tengo todavía en su caja y hoy dije, esa blusa es la que me voy a poner, déjala, saco, la lavo y sí, mira, se secó y déjame se los enseño. Perdónenme el espejo, bueno, casi ni se mire nada, es que no hay luz, pero es que mira, casi no hay luz, pero así es como... Me puse un pantalón negro, me puse esta camisita, mira, bien sencillita, mira, así. En sencillita y carismática porque la señora es buchuna, pues, en buchuna, ¿sabes? Mira, me gusta, me encantó plancharme el pelo, pero bueno, ya vamos para allá, para afuera porque ya está mi cuñada y yo, es hora de que nos salgo, vámonos. ¡Hola! 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 ¡Ay! Y yo también tengo otro brody aquí y un muñeco. ¡Ah! ¡Y mi mamá! Ese si es muñeco, soy yo. Muñeco, ¿qué esperas de esta noche? ¡Ay! Mucha tomadera. ¡Vomitadas! ¿Crees que sí? ¡Cagado y miado! ¡Vas a manejar! ¡Y parado aún! ¡Ay no! A ver, deja, deja, voy a entrevistar a los, a los, a los que están acá. A ver, ¿tú qué, tú qué esperas? ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Qué, tú qué esperas de esta noche? ¡Muchos gomitados! ¡Ay! ¿Muchos qué? ¡Muchos gomitados! ¿Muchos gomitados? ¡Ah, no es cierto! ¿Tú vas a ser uno de ellos? ¡No! ¡Mmm! Yo ya pase por ahí. ¡Ah, tú no! ¿Yo? Ajá. Yo ya pase por ahí. Ajá. Yo no gomito. Ni meas. ¡Ah, meas! Ni cagas. ¡Ah, también! Pero, ¿qué tal un cuñado, mira? Déjale pregunta aquí al, 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 a ver, 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 déjale pregunta, a ver, a ver, a ver. ¿Usted qué espera de esta noche? Pues de esta noche, ¿qué esperaremos? Pues, no sé, no sé. Una... ¿Crees que sí terminen cagados y miados? No, no creo. ¿No? No, a vuelta. Tranquilo. Tienen que tomar tranquilo para disfrutar la fiesta. Muy bien. Eso me gusta. Por eso nos quedemos bien. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿No? ¡Ay, la lía! ¡Ay! ¿Quién está allá? Que ella también quiere, ¿ves? No, es que el otro muñeco se me fue. Ahorita lo vas a ver así. Se me fue, pero ahorita le pregunto. No, pero ella después... La frente. Pues sí. No estuvo tu... Pero hazte para acá. Tú también, otro. Échale, Oscar. No, Oscar. Porque quiere hacer ahí el que no caló. Ay, ¿me apoya? ¿Qué? Está bueno, eso está bueno. La cámara sin camisa. Es más. Es más. Es más. Vamos a repartir otro enlace a otra. Ya tiene. Ya tiene. Salud. Para la cumpleaños de Yoshimi. Happy birthday, Yoshi. Que cumples mucho más. Sí. Vamos, vamos. ¿Cuándo? ¿Y la Mari? ¿Por tú no? ¿Por qué no? La tienen regañera. El limón. El limón. ¿Es en alobar? No, no se me hace fuerte, pero está malo. No, no. Qué malo va a estar, hombre. Este es el más ligero que vas a probar en tu vida. Tienes lo de que siempre digas. Comerciales, comerciales. Vamos a recuperarnos poquito. Vamos a recuperar. Comerciales. Mari, ¿por qué no te echaste ninguno? Tienes enredado. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Mari. Mari, a ver. Mari, si yo nunca toco, ¿cómo no vas a tomar conmigo? No, voy a manejar, Vito. Sí, me lo voy a hacer. 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 Desde esa rata que me quedaron en pelo. Yo no hay vomito. Es su especialidad, de hecho. Tú eres X. Tú eres X. Tú eres X. A ver, plebes. Déjenme les explico qué está sucediendo aquí. Resulta que el Oscar compró un tic-tac-toe. O sea, en español, un gato. Y la abuelita y la crucecita es un chat. A huevo que sí. Entonces, aquí estoy con José Armando, que es mi sobrino. Vamos a jugar. No sabe jugar. O sí sabía y se hizo. No lo sé. El caso es que le estamos explicando cómo se hace esto. Y ustedes están a punto de ver la jugada maestra. Con la que casi, 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 casi me ganaba. La persona que perdiera se tenía que tomar todos los vasitos que estaban ahí. Casi. Casi. Hey, Mari. Aquí no es teamwork, eh. No es teamwork. Ay. ¡No me falleco, José Armando! ¡Pásate! ¡No me falleco, José Armando! ¡Ey! Déjenlo! ¡Déjenlo, José Armando! ¡Uy! ¡Mira, mira, mira! Os movedesito! ¡Sus! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde la puedes coger? ¡Chorro! ¡Hiciste chorro! ¡Ay no! Que Dios nos bendiga ¡Ándale! ¿Entonces nomás vamos a jugar una carta? ¿Una carta? ¡Pero tómatelo! ¡Pero tómatelo! ¡Tómatelo! ¡Ok! Me va a decir ¿Qué hiciste este week-end del arroz? Pues ponlas, tú ponlas Pon las mañanitas No tiene que estar la bonita prendida No, porque no Pon las mañanitas ¿Qué tal que te equivoques si pongas a la bonita? Sí, pon la otra La de 4K 4K A ver pues ¡Una! ¡Dos! ¡Pues prende la otra! 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 ¡Suscríbete!